Si a una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida, déjala que llore y tome, porque lo que quiere es curar una herida. Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido, es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido. Si a una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa, es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas.